Hablemos de salud, qué importancia para nuestro país el que hoy el tema de la salud forme parte de nuestra agenda, de la agenda de los jóvenes, de la agenda de la gente, digamos, de mediana edad y de la gente adulta. Es muy importante que entendamos cómo está el tema de la salud en nuestro país con los actores, con dos de los actores importantes en este mercado, en estos tiempos, digamos, en los que hay que estar más enterados de qué está pasando hoy en nuestro país con el tema, digamos, de los medicamentos, si son buenos, si no son malos, que nos ayuden justamente a entender cómo está la cuestión de la salud. Voy a pedirles que se presenten. De mi lado izquierdo está... Juvenal Becerra, presidente de UNEFAR, una asociación de farmacias independientes a nivel nacional. Casi no sabe de medicinas cuarentena, ¿verdad? Y de este lado... Fernando Trejo, director comercial de Levy Quecea, es una distribuidora de medicamentos. Señores, ¿cómo está el tema de la salud hoy en México? ¿Cómo compensar, entender, cómo empezar a acercar este tema a la gente que efectivamente se para una farmacia y no sabe, por ejemplo, entre si comprar el producto que cuesta muchísimo o pedir hoy el tema del genérico? ¿Cómo empezar a acercarnos a este tema? Mira, la verdad es que comentarte que yo creo que ya hay mucha más difusión en el tema, hablando específicamente de los genéricos. Solamente para puntualizar, la verdad es que los medicamentos genéricos ha hecho las cosas muy bien, con FAPES desde el 2005, cuando pidió la renovación de los registros. ¿Y esto qué determina? Bueno, pues que los productos tengan eficacia, calidad, biodisponibilidad y bioequivalencia en los productos. Y eso realmente tiene la certeza que son productos de mucha calidad. Le quiero comentar a la audiencia que qué bueno que tenemos estos foros, decirles que el medicamento genérico es totalmente igual que una patente. Tu servidor o la familia tomamos puro medicamento genérico. Y otro de los temas que sí es muy importante un poquito, porque hay como que ciertas dudas todavía para alguna de la población. La verdad es que los genéricos son totalmente eficientes. ¿Qué sí les decimos? Bueno, pues compren una farmacia totalmente establecida, de preferencia de UNEFAR, que son una farmacia independiente de tercera generación, que nos vas a encontrar en la esquina de la colonia, de las poblaciones, de las grandes urbes. Pero bueno, es un tema, por demás, comentarles que los medicamentos genéricos vinieron para quedarse. Es un tema que también, con FEPRIS, comentarles que ha liberado moléculas que eran de patentes, que ahora hay este tema de medicamentos genéricos. ¿Qué ha ayudado? Bueno, que se acerque el medicamento más accesible en precio, que tomando en cuenta el precio público de una patente está hasta un 60, un 80% más barato, que permite, que ayuda, que la gente que no podía pagar un tratamiento, sobre todo a las enfermedades crónico-generativas, que eran muy caras, oye, con el acceso a los genéricos, pueden tener una mejor calidad de vida, sobre todo porque estas enfermedades crónico-generativas, pues en algunos casos, son tratamientos de por vida. Y ha sido justamente esta labor de ir platicando con la sociedad, de ir platicando con el consumidor, con la gente que quiere justamente conseguir medicamentos de buena calidad, tener esa certeza, esa confianza, que ya incluso con el tiempo, digamos que los productos genéricos se han convertido en una opción real, digamos, de mercado, y precisamente ha ganado esa confianza, que en un principio, por mera competencia seguramente, las otras, digamos, de patentes se ponían ahí medio complicadas. Creo que hoy estamos ante esta gran ventaja de saber que el genérico realmente es una opción. Bueno, este producto cuenta con todas las pruebas, avalado por la COPEPRIS, de que tiene la funcionalidad prácticamente la misma que el innovador. Es decir, si llega a la farmacia, ya pasó todas las pruebas que deben pasar, digamos, de ley, para que efectivamente, cuando ya lo consumamos, tengamos esa tranquilidad. Digamos que en términos generales estamos en el mismo piso parejo, digamos, para todos. Es correcto. La verdad es que, mira, invitamos a la población sobre todo a decirles que son medicamentos de verdad muy seguros, muy eficaces, que tienen mucha calidad, y que justo hay este tema de accesibilidad comercial del mundo para la gente que no les es posible pagar tratamientos tan caros. Por supuesto que la gente que puede seguir pagando los innovadores tiene también el acceso. Decirte que la farmacia independiente tenemos una gama muy completa. Es todo el medicamento innovador de patentes, pero también toda la línea genérica. Y bueno, pues también participamos mucho en el tema de higiene y belleza un poquito para que también las amas de casa y las mujeres pues tengan ahí diversidad de artículos que comprar en las farmacias. Sin embargo, bueno, es muy importante. Yo creo que mucho del tema de la parte de los genéricos sí tiene que ver, en un principio fue un tema de desconocimiento, ¿no? Fue un tema de cultura, de no saber si realmente eran eficaces o no. Y la verdad es que creo que dos cosas se hicieron rapidísimo que eso entendiera a la gente. Un tema de accesibilidad, se pusieron a investigar si es más barato, voy a ver si sirve o no. La verdad es que son muy eficaces. Y bueno, pues invitar a la población que los consuma con toda tranquilidad y que pues estamos ahí listos para dispensar este tema de los medicamentos genéricos y el de patente. Hay también dos anuncios importantes que creo que tienen hoy y también por eso nos trae a esta mesa de entrevista. O sea, va a haber, entiendo, dos anuncios importantes que es el lanzamiento de una plataforma. Pláticanos un poquito de qué se trata para que el público ya sepa que efectivamente si hay una, no preocupación, una decisión de acercar precisamente información, de acercar todo lo que requieren precisamente para que no tengan ninguna duda de los productos y particularmente sepan todas las innovaciones que ustedes traen también en el mercado. Porque vaya que también ustedes invierten en esta cuestión de innovación y pues de lanzamientos, ¿no? Platícanos un poquito de qué se trata esta primera noticia. Mira, la verdad es que estamos muy contentos. Como UNEFAR, bueno, se abre este espacio aquí en Radial, que es Torre de la Salud. Y bueno, pues la verdad es que creo que vivimos hoy, primero tu servidor representando a la farmacia independiente del país, la inmundo en esta parte de la distribución, que sin la distribución pues no llegan los medicamentos. Entonces, en la parte fundamental, la verdad es que estamos muy contentos. Se abre un foro, no nada más para el tema de las farmacias, sino también para la industria, también para la distribución y además un foro muy abierto. Donde vamos a invitar a los laboratorios, donde vamos a invitar a los farmacéuticos, también a los líderes, en este caso como servidor, bueno, pues hay 25 líderes más que están conmigo en la mesa directiva, que estamos representando diferentes organizaciones en el país. Y también, pues vamos a traer al consumidor, al cliente también. Es un tema muy abierto. Vamos a darles, por supuesto, también el tema de lanzamientos. Y otro tema muy importante que quería comentarles es, justo lo abrimos y también anunciamos como mi platillo, que vamos a tener nuestro anciano Congreso Nacional de UNEFAR, que lo hacemos aquí en Expo Reforma, en la calle de Morelos Número 67, donde nos acompañan 3 mil farmacéuticos de la República. Es un evento libre, la entrada es libre, es gratuito y todas las farmacias del país están totalmente y cordialmente invitadas. Y bueno, pues siempre un factor importante con nosotros es Levi, que nos ayuda también con la difusión a nivel nacional, porque bueno, pues es una distribuidora que también tiene el alcance nacional, que esto es muy importante comentarlo, porque de repente, bueno, pues tenemos algunas distribuidoras que son como regionales, que son muy buenas con presupusión, pero en este caso, Levi, que está con nosotros y es de alcance nacional. Y nuevamente, reiterarles toda la farmacia independiente, pues que los esperamos el 7 de agosto. Pues ahí está la invitación, dos anuncios, dos en uno, eh. La importancia de efectivamente crear este vínculo, este diálogo, creo que es fundamental hoy para el consumidor. Uno, efectivamente, como decíamos al inicio de esta entrevista, para generar esta confianza que requiere el consumidor de que lo que está probando, lo que está comprando incluso en una farmacia, es absolutamente segura. Que sí están las grandes industrias, digamos, de laboratorios, de empresas, digamos, que son, digamos, las grandotas, pero que también hay todo un, pues todo un espectro, una alternativa, digamos, de farmacias que también pueden generar este tipo de productos, incluso a menor costo y con la misma calidad. Y esta cuestión importante, este reto de distribuir medicinas, ¿de qué nivel estamos hablando en este reto de que efectivamente a la gente cuando vaya a una farmacia encuentre el medicamento que está buscando? Es un reto importantísimo, es un reto monumental, es un reto gigante, sobre todo por el trato que le tienes que dar, al ser un insumo para la salud, lleva salud. Entonces, debes de cumplir con algunas normas que dicta la autoridad sanitaria para el traslado de estas mercancías. Entonces, debes de ser muy congruente entre lo que haces y lo que dices para que de alguna otra manera dejes satisfecho a tu cliente. Me explico. Yo tengo ocho centros de distribución. Todos esos centros de distribución están repartidos de manera estratégica en el afán de poder contribuir en la entrega de ese medicamento que, dado nuestros hechos comerciales, cerca de 150 laboratorios en comercialización directa, pues bueno, nos permite llevar los productos a la salud, poco más de 5 mil artículos catalogados, 12 mil clientes activos. Entonces, sí es un reto monumental, ¿no? El hecho de llevar salud, porque el principal medio que llevas no es el tema logístico, sino lleva salud a la población. Procuras llevar salud a la población. Y un dato muy importante, hace rato lo comentaba Juvenal, el tema de la comercialización, de las pruebas que se hacen para que un medicamento llegue al consumidor al final. Es fundamental no comprar en el mercado informal. Fundamental. Que desafortunadamente nuestro país ha crecido mucho, muchas de las veces por el mal manejo que hacemos como consumidor de ese producto, al caducarse, al terminar una receta. No tenemos esa educación actualmente para poder deshacernos de ese producto que ya no vamos a consumir. Y desafortunadamente muchos de los cuales terminan en el mercado informal. Y, pues bueno, terminan enfermando a la gente. Es una bomba de... No compren en el mercado informal. Ese es un llamado, creo que, importante. Fíjense, fíjense ustedes, la verdad es que, platicando con ellos, como verán, hay muchísimos temas de los que hay que hablar, ¿no? De las que sí. Creo que esta es nada más una pruebita de lo mucho que vamos a encontrar en esta plataforma que lanzan a partir de hoy. Y en toda esta estrategia de, efectivamente, de que ustedes, de que nosotros, que estamos preocupados por la salud, de que nos estamos ocupando cada vez en estar más informados del tema de la salud, ahora hoy estamos platicando con dos actores fundamentales, quienes, digamos, tienen las medicinas y quienes las distribuyen a nivel nacional. Qué importancia platicar con ustedes. Queremos, de verdad, agradecerles que nos hayan dado un adelantito, porque hay mucho por hablar. Y miren ustedes, que hay mucho por hablar. Y seguramente esta va a ser la primera de muchas pláticas que tendremos aquí para el público de Hablamos al Grano, para el público de Lo Más Recomendable, para el público de Algrano MX, que sepan que efectivamente hay gente que está trabajando, que está comprometida con la salud de los mexicanos, de nuestra gente que necesita, pues, un poquito ahí de aguapacho, de salud. Y, oye, decías una cuestión, nada más para terminar, de belleza y de toda esta cuestión. O sea, las mujeres también, bueno, y los hombres, porque ahora también ya queremos que los vean también nosotros, ¿eh? No, la verdad es que, mira, comentarte que la verdad es que era importante. Entendemos que el mercado es diverso, que hay diferentes segmentos de consumidores. Bueno, pues, tenemos los productos innovadores, tenemos los productos de patente, tenemos toda la línea de genéricos y tenemos todos los productos de higiene y belleza, ¿no? Es un tema donde por mucho tiempo la farmacia independiente se ha caracterizado por tener esta gama de productos. Y la verdad es que, bueno, pues, ya todos los consumidores saben que tenemos esta gama amplia de productos. Y, bueno, te esperamos con gusto en las farmacias de la fábrica. Pues, queremos saber muchos de ustedes. Así es que ya los encontramos, no los vamos a dejar ir y vamos a estar pendientes de todo el trabajo que vienen haciendo, todo en el tema de distribución. En algún momento hablaremos también. Oigan, también hay que hablar de otros temas que tienen preocupados. En otro momento, ¿eh? Hoy no vamos a hablarlo, pero sí nos gustaría. Porque es un tema donde efectivamente son actores ustedes que juegan también muy importantes para esa circunstancia. Pero hoy es un tema de anuncios que ahí queremos dejarla. Y queremos agradecerles que hayan estado con nosotros y nos vemos al grano. Gracias, de verdad, Juvenal. Muchas gracias. Y gracias, Reñado, por platicar con nosotros. Pues, estamos aquí pendientes de todo este trabajo. Y enhorabuena por este lanzamiento, esta plataforma, que seguramente va a ser muy recurrida por nuestros usuarios, nuestros seguidores, nuestros redescuches. Y, bueno, pues, estamos aquí nosotros muy contentos de saber de este tipo de anuncios que se dan a conocer. Y que, miren, actores importantes de la salud están interesados efectivamente en que a ustedes, en que a nosotros nos llegue la mejor información. Hasta aquí la dejamos. Yo soy Felipe Galindo. Y gracias por estar con nosotros aquí en Hablamos al Grano.